A ver, pues mami, ya veo que te pones un poco emocional, pero nada, yo quiero que sepas que... tranquila. ¿Qué haría si Jennifer ya no estuviera? Lo que me gustaría cambiar el futuro, a ver... Uff, con 80 años, ¿cómo nos vemos? Tú, Guada, por supuesto. Pues a veces tengo miedos, a veces digo, pobrecita, ¿qué pasaría si no estuviéramos nosotros? Sí es cierto que depende muchísimo de nosotros. Mi madre siempre me decía, ¿ya te acordarás cuando tengas tus hijos? Pues sí. Y es la verdad. Hay momentos que realmente me preocupo por Xavi porque su personalidad es la de una persona loca. loca, se va a la montaña y lo veo subido a 40 metros de altura y pues por supuesto que tengo, bueno, pues cierta inquietud, ¿no?, de que todo salga bien. Bueno, cualquiera de los dos, nos puede pasar a los dos, siempre te lo digo. Sales a la calle y te pones a caminar y no hace falta estar trabajando ni estar haciendo nada. O sea, estás paseando y te cae algo de la cabeza y te mata. No soy capaz, creo, de imaginarme, ¿no?, lo que sería. Eh, no sé, creo que prefiero no pensar en eso. Te hace sentir mal, ¿eh? Que yo cuando tenga 100 años me pensaré si me voy al cielo. De momento no. De que puede torcerse todo. Pero bueno, eso no nos quitará la fuerza para al menos tener hijos y generarnos familia. Por supuesto. Y a ver, siempre se tiene que tener un plan B, ¿no? Está claro, pero lo que se tiene que hacer primero es luchar con el plan A, vamos. Que cuando uno es joven lo ve tan lejano que dices, bah, de aquí a que yo tenga, no, madre mía, pues no. Es que haces así y cuando te has dado cuenta, ha pasado y ya estás. Pues ya, mira, tus hijas se hacen mayores, te ha pasado esto, te ha pasado lo otro y ya vamos con la garrota. La garrota. De verdad. Sería muy gracioso vernos al futuro, ¿eh? La verdad es que somos una pareja que viéndonos al futuro sería bastante gracioso, ¿eh? Sí. Ostras. Nunca me planteo eso. Bueno, últimamente no tenemos mucho tiempo o no sacamos mucho tiempo para hablarnos de... De nada. De nada, de nosotros, pero bueno, tú sabes que te quiero muchísimo. Estas conversaciones que tenemos ahora las tendríamos que hacer más a menudo, ¿no crees? Sí. No, realmente no te cambiaría por nadie. ¿No? No. Yo tampoco. Ahora nos vamos a comer una paella. Nos vamos de parranda. De parranda. De nada. De nada. De nada. Gracias.